Vecinos describen como una batalla campal, lo vivido durante la noche de este sábado en la comuna de Graneros. Casi 50 haitianos se enfrentaron con una familia chilena, la que minutos antes le había increpado el uso de mascarillas. La casa resultó prácticamente destruida. Ataque extremo a esta casa que fue grabado y relatado por sus propios dueños. ¡No se lo salgan! ¡No se lo salgan! Terror que comenzó cerca de las 22 horas. Desde ahí la violencia extrema de un supuesto grupo de haitianos generó el pánico en esta población de la comuna de Graneros. ¡Oye hermano, mira, está tirando miedo al lado tuyo! Fueron los propios vecinos de la calle Guillermo Barrios quienes evidenciaron el ataque. El que se habría originado tras haber increpado a uno de los extranjeros por no usar la mascarilla. El dinero no aparecía y estos tipos se acuntaron como 50 haitianos tirando piedras, con hachas, con machetes, haciendo tiras a toda la casa ahí al lado. Todo lo que es el front y todo lo demás y la gente está adentro. Paola aún no entiende la violenta reacción de las personas. Hoy ve el estado en el que quedó su casa tras el brutal ataque. Me parecía siempre cuando estaba ahí les decía, oiga, pónganse la mascarilla, aquí hay una persona enferma y casi nunca le hacían caso. Empezaron a pegar hachazo en mi casa. Según vecinos, la pelea reunió a casi 100 personas, pero que tuvo como protagonistas a dos, un alpiano y el dueño de casa. Ambos sufrieron heridas cortantes, ya que portaban cuchillos. Generó una detención toda vez que el resto de los participantes se habrían retirado antes de que llegara personal policial. Hubo unos daños a un inmueble que se encontraba en la cercanía donde se originó la pelea y donde era el inmueble del ciudadano chileno que le solicitó el uso de la mascarilla. Porque ellos son, 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 ¿cómo se llama? No están ni ahí. Yo a la gente que tengo arrendando, yo debería haberle dicho que desalojaran mucho antes porque yo a ellos la arrendé para vivir. Batalla campal que dejó más de un registro en redes sociales y que mantuvo por varios minutos en total nerviosismo a toda una comunidad. Cruel ataque a una familia, la que solo habría pedido usar la mascarilla.